Santiago Malcamasicuna Corre, corre por el campo, buscaremos tu comida Corre por los sajonales, eres dueño de la cuna Arre, arre, torito, yo seré tu pastorita Arre, arre, torito, yo seré tu pastorita Corre, corre por el campo, buscaremos tu comida Corre por los sajonales, eres dueño de la cuna Arre, arre, torito, yo seré tu pastorita Arre, arre, torito, yo seré tu pastorita Corre, corre por el campo, buscaremos tu comida Corre por los sajonales, eres dueño de la cuna Arre, arre, torito, yo seré tu pastorita Arre, arre, torito, yo seré tu pastorita Corre, corre por el campo, buscaremos tu comida Corre por los sajonales, eres dueño de la cuna Corre, 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 torito Muje, 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 muje sin miedo Cuidadito, cuidadito contigo Yo no quiero, yo no quiero que te mate Corre, 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 torito Muje, 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 muje sin miedo Cuidadito, cuidadito contigo Yo no quiero, yo no quiero que te mate Corre, 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 torito Muje, 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 muje sin miedo Si te llevan, si te matan, torito Yo no quiero, yo no quiero contigo Corre, 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 torito Muje, 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 muje sin miedo Si te llevan, si te matan, torito Yo no quiero, yo no quiero contigo Contigo Contigo